A esta hora la candidata de la oposición, Maribel Castillo, en el municipio de Libertador, acaba de ejercer su derecho al sufragio. Vamos a conversar con la candidata. Bueno, hola, buen día, buen día a todos. Bueno, lo elemental que siempre ha hecho el gobierno, el ventajismo, nosotros, yo votaba en el centro La Consolación, el centro más grande de la parroquia del recreo, con más votantes, y bueno, trasladaron arbitrariamente el centro a un callejón aquí en Maripérez. Pero la gente se está viniendo, se está trasladando, yo estoy muy contenta, porque hoy es una votación ciudadana, de vecinos, de organizaciones sociales, de pueblos que quiere cambio. Yo sigo invitando a todos mis vecinos de aquí de la parroquia del recreo, que búsquense antes de salir de su casa en el CNE, que muchos fueron trasladados en la misma parroquia, ellos creen que porque nos trasladan a la parte de arriba, bueno, yo soy una luchadora social popular de barrio, y en el cerro donde nos monten, vamos a ir, porque vamos a ir porque la gente del cerro también quiere cambio. Este cambio no es nada más para la clase media, este cambio es para todos los ciudadanos, todos estamos pasando penubrias en Caracas.